Canelita, como es llamada esta perrita, tuvo una segunda oportunidad de vida luego de que el pasado viernes cayó a una barranca en la colonia Historiadores, al norte de la ciudad de Puebla. Vecinos que transitaban por la zona se percataron de la situación e inmediatamente levantaron el reporte al número de emergencias. Me percaté de que desapareció porque yo alimento a los perritos de aquí, de esta zona, entonces me asomé, pero pues aquí la verdad nunca la vi, yo supongo que se resguardó entre los arbustos por la lluvia, hasta el día de ayer que una chica la publicó en Facebook, que estaba dentro de la barranca, ya fue como contactamos a URZBA, que fueron los que nos apoyaron, sí nos dieron el apoyo, la verdad sí nos atendieron inmediatamente, pero pues como ellos dicen, únicamente tienen una unidad para todo el estado, entonces tardaron en llegar hasta las dos de la tarde, fue cuando se hizo su, se le hizo, vinieron a hacer el rescate, ¿no? Fue en esta barranca ubicada en las calles Camino Real y Juan de la Barrera, en donde cayó Canelita, como es llamada por algunas personas, y permaneció de tres a cuatro días, teniendo que soportar fuertes lluvias e intensos vientos. Desafortunadamente el estado de salud de la canina se reportó grave y tras ser llevada con un médico fue trasladada al refugio la casita de Sam. Tanto la protectora de animales así como sus rescatistas piden apoyo de la ciudadanía para solventar los gastos médicos y darle una mejor calidad de vida, ya que requiere quimioterapias. Los rescatistas le detectaron que tiene tumores, mamarios, tiene TBT, estaba con un cuadro muy muy avanzado de hipotermia por el tiempo que estuvo en la barranca, porque estuvo con las lluvias y todo, aparte tiene infección en sus orejitas y está gestante la perrita, entonces la van a tener, vamos a tenerla ahorita en resguardo, estamos igual pidiendo el apoyo para poder pagar sus quimioterapias porque son algo costosas, esperemos que resista porque igual nos comentaban que podría entrar en cualquier momento en un paro respiratorio. La tengo desde ayer y pues la idea es seguir con su tratamiento para que mejore, es una situación muy complicada porque es una perrita vieja de unos 12, 13 años, es una situación un poquito difícil y complicada para manejarla, hay que tomar decisiones conforme al recurso que se tenga para ver si se le da el tratamiento o solamente la vamos a mantener con buena calidad de vida, pues el tiempo que pues que podamos tenerla. Si usted está en las posibilidades de otorgarle un apoyo tanto económico como en especie, puede hacerlo a través de la cuenta Santander 5579090041940082 o ponerse en contacto con el refugio a través del número 2211 504878. Sus rescatistas no quieren tirar la toalla y buscarán hacer hasta lo imposible porque Canelita sobreviva. Usted podría ser la luz de esperanza que por muchos años, esta perrita esperó, con imágenes de Roberto Valdezara y Mancilla, Notí 13.